Música ¿Qué ha habido racita? ¿Cómo están señores? Yo soy Mal Capón y bienvenidos a un nuevo unboxing racita En esta ocasión son unos Gunnard más en Capón, pero es como el tercer unboxing de Gunnard que sacas en tu canal Bueno racita, pero este es diferente, ¿por qué? Porque ahorita raza les traigo una super oportunidad Aparte de un sorteo, ya saben que cuando ya hago, busco con compañías, busco tratos con compañías, etc. Para buscar cosas que sean en beneficio para ustedes, que nos traigan beneficios para todos y que todos estemos contentos Muchos de ustedes me han estado preguntando, ¿por qué es que uso estos lentes o qué beneficio traen estos lentes a mi visión? Bueno, esto siempre lo digo, es muy importante raza, la vista es algo muy parecido, es algo que hay que cuidarlo Y en mi caso, como me la paso muchísimas horas frente a la computadora, frente a los monitores Y luego me despego de aquí y voy, por ejemplo, estoy haciendo ejercicio pero sigo viendo tele O sales con tus amigos pero sigues viendo tele, entonces todo eso va lastimando tu vista raza Y es muy importante que se la cuiden desde ahorita Es por eso que a mí en algunos streams, ustedes me ven usando estos lentes en específico Y me preguntan a Capón, ¿cuáles son y para qué sirven? Bueno, la marca es una raza, pero los lentes en sí son de protección visual Protegen tu vista del reflejo, del brillo que sale del monitor Ese brillo que te lastima, no sé si ustedes por estar jugando mucho Se sienten irritados de los ojos, sienten como que, no sé, se sienten cansados, se sienten adormecidos, etcétera Todo eso raza es generado por el constante y excesivo tiempo de estar frente al monitor Entonces, bueno, está hablando con la raza de Gunnar desde hace algún tiempo Bueno, yo traigo, pues no trato con ellos pero pues me manda lentes Y me dice, ah mira Capón, pues regala estos Y bueno, ya hablando con ellos Me mandaron estos lentes que es de la nueva línea que traen Estos voy a quitar, estos también todavía los venden, son los SteelSeries Estos están muy bonitos, a mí me gustan mucho Son súper ligeros y muy cómodos A mí me interesa que sea un lente ligero Y bueno, como casi nadie sabe, pues yo estoy medio narizón Y pues eso me conviene, aunque no crean, mi nariz es delicada Sí, así es, raza es delicada Y no me gusta tener unos pinches lentes bien pesados Porque me madran la nariz Pero bueno, tenemos estos que son los Intercept Colors Es un modelo un poco más Si ustedes lo quieren ver es un poco más otaku Pero no, es diferente de uno de los otros modelos Es un modelo un poco más cuadrado Vienen diferentes colores Y bueno, y la verdad están a muy buen precio Estos me los mandaron Y me dije, ah mira, échame de esos porque Están a muy buen precio Y pues la raza siempre anda buscando Cosas, cosas que estén a muy buen precio Bueno Como saben, pues los lentes vienen envueltitos Ok, vienen en su envoltura Acá viene HD De hecho se abre bastante coqueto el empaque Miren como se abre Se desprende todo Y vamos a sacar los lentes para que los vean Bueno, trae ¿Qué es lo que te trae el kit? Te va a traer tu fundita Que esta fundita A la vez de ser funda Te sirve para limpiarlos Ok Te trae lo que viene siendo Tu garantía Y tu manual de cómo cuidarlos Y bueno, pues la caja Pero la caja la vamos a dejar aquí a un lado Aquí están los lentes Vamos a sacarlos Y estos son los lentes secos Digo, vienen un poco empañados Creo que Ah, no, no, no vienen empañados Dije, vienen empañados Dije, bueno, tal vez por las cuestiones De los factores Del envío y todo eso Pero bueno Para que vean los lentes La verdad, me parecieron muy buenos Muy coquetos Muy modernos Ok Pero como pueden ver Bueno, es un color Este Digo, muchos dirán púrpura Muchos dirán morado Para mí Para mí es púrpura esto Pero es un modelo un poco más modernón ¿Ven? Las plaquitas y todo Tampoco no están chuli chulis Y bueno, lo importante Lo importante de esto Más que nada Más que color Más que todo Gracias que te protejan Es muy importante que si ustedes van a adquirir Unos lentes Para que Para protección de vista Etcétera Este Siempre traten de comprar unos Que tengan Por ejemplo El vidrio amarillo El vidrio amarillo Es Clásico Para Para la protección visual Otra cosa importante De los lentes Por ejemplo Con Gunnar Si ustedes compran con Gunnar Pueden obtener Este lente es grabado Sé que muchos de ustedes Ya usan lentes Digo, yo usé lentes Pero me operaron dos veces De la vista Y yo creo que ya bueno Necesitar otras dos Pero con Gunnar Tienen la posibilidad De poder mandarse Hacer lentes grabados Que los protejan Para la computadora No piensen nada más En videojuegos No se sienten nada más En ah pues para jugar Y que Y que jugadores profesionales Lo usan Como No sé Como Optic Y no sé O sea Jugadores profesionales De League of Legends De todos lados Los usan No se centren nada más En eso Si te ayudan para el juego Claro que te ayudan Pero sobre todo Es protección Ves un poco mejor Los colores De los monitores Y más cuando estás Cuando estás cerca Puedes distinguir Un poco más Las texturas Y pues todo lo que necesitas No distinguir Para un juego competitivo Pero aparte Venden lentes grabados Raza Ok Por si ustedes necesitan Alguna grabación en especial No hay problema Con Gunnar Pueden mandarse a hacer sus lentes Para que estén todo el día Si tienen un trabajo Lo que sea Y su trabajo es frente a la computadora Con lentes grabados Van a poder Ver Totalmente normal Y aparte estar protegidos Contra los problemas De Que llegan a través De estar expuesto Tanto tiempo a la luz Ok Y bueno Raza Por último Les quería decir Que si ustedes Les conseguí un 10% De descuento Con la racita de Gunnar Y aparte van a estar regalando Unos Gunnar cada mes Esto los voy a regalar Racita Esto se van a ir Se van a ir No se si en un Yo creo que se van a ir En un stream en Twitch Que es lo más fácil Este Los voy a regalar En un stream en Twitch TV Raza Yo les voy a avisar Probablemente sea un Erutrock O algo así Ahí los vamos a regalar Para ver A cual es Afortunado Les dejo aquí En la descripción Racita Que código tienen que usar Para que les den El 10% de descuento Simplemente es escribiendo Al Capón con palabras Con letras mayúsculas Y con números Y con eso Les van a dar El 10% de descuento A toda la raza Que quiera los Gunnar Estos están Estos valen Cerca de Estos valen mil pesos Son cerca de 80 dólares Con el 10% de descuento Ya créanme que les fue Les fue bastante bien Racita Así que no se olviden La página está en la descripción Por si quieren averiguar Tienen envíos A muchas partes de la república Y aparte tienen Meses Tienen promociones A meses sin intereses Etcétera Y todo para que Para que vayas Y no te hondedes Tanto lo que sea Y racita Bueno Aunque no sea Aunque ustedes no compren Este Que no compren de esta marca Que compren de otra Lo que sea Piensen en su vista Y piensen en su protección Así que Protéjanse Protéjanse la vista Protéjanse los ojos Para que así lleven Una vida más sana Frente a la computadora Y no les afecte tanto Y bueno racita Yo soy Mimal Capón Y nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!